No solo la elección de Donald Trump ha demostrado que el uso intencionado de la inteligencia artificial en las redes sociales puede influir y controlar la política. La influencia de los hackers rusos en la elección de Trump ya ha sido confirmada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Los periodistas y comités de investigación siguen investigando hasta la actualidad, pero el daño es irreparable. Que el proceso de toma de decisiones políticas, en principio, puede ser influenciado por sistemas de inteligencia artificial. Y eso es algo que, creo, no puede ser subestimado. Si se tienen cientos de millones de usuarios en las redes sociales, y tales redes son optimizadas por la inteligencia artificial, pero por operadores privados orientados a los beneficios, por supuesto puede haber formas totalmente nuevas de empujoncitos, por así decirlo, guiando suavemente a una gran cantidad de personas a determinado espacio de toma de decisiones políticas. Gracias por ver el video.